Música Bienvenidos al Playón de Varese, cuarta edición de la Correcaminata Luces, en este caso por la vida Preparate, programa especial a vivir una fiesta muy, pero muy mágica Así, mirá, arranca esta edición Música Música Vos sos mi luz y mi compañía Me diste amor, me diste alegría Vos sos mi luz y mi compañía Me diste agua, me diste comida Vos sos mi luz y mi compañía Cicatrizaste todas mis heridas Vos sos mi luz y mi compañía Por eso yo te quiero todos los días Participación de lujo en esta cuarta Correcaminata La madrina del evento, Marita Peralta Mari, mil gracias No, un placer, un placer estar acá, que la gente se haya sumado a estas cosas Para mí está buenísimo Siempre que me inviten a este tipo de eventos voy a estar Y aparte seguimos estimulando a que la gente camine y corra Que se suma, se suma, la gente se anima y aparte veo muchos chicos, familias enteras Que está buenísimo, la verdad que estoy muy feliz de estar acá realmente Nos acompaña una noche súper linda Que bueno, eso también suma Y la unión de un fin solidario suma aún más, le da un valor agregado Ni hablar, ni lo dudo, ni lo duda Ni la gente también, como lo estarás viendo estoy sorprendida de la gente que se está sumando Está bueno también esto de poder unir, de compatibilizar el alto rendimiento La familia, poder pasar un buen momento y ayudar Pero ni hablar, se suma todo, todo Y todo tiene un punto importante Así que bueno, que todos nos estamos puestos de acuerdo A venir a ayudar a un evento así, está buenísimo ¿Hay estrategia hoy? No, ninguna, ninguna Simplemente sumarme a esta correcaminata No voy a salir con todo y mucho menos Marita, mil gracias, orgulloso de que seas la Marina y que participe de esta iniciativa Un placer estar acá realmente Que el tiempo ha pasado Recordman en esta pista, esta pista iluminada Mariano Mastromarino Colo, un placer, gracias No, gracias a vos por la invitación, la verdad que una fiesta, mucha gente La verdad, emocionado, muy linda la verdad Aparte un clima ideal Sí, está bárbaro, me dijeron que el año pasado llovió Así que no, hoy se ve que va a aguantar No, la verdad el día está espectacular Y bueno, vamos a caminar un rato Bueno, Marita no tiene estrategia, me imagino que vos tampoco No, no, yo vine a pasarla bien, a disfrutar con la familia Así que nada, a pasar un buen momento Pasa Mariano Mastromarino por esta luces por la vida, esta cuarta Correcaminata Mariano, éxitos y gracias No, gracias a vos ¿Qué opina la gente de esta Correcaminata, esta cuarta edición? Hola, tu nombre, ¿cómo estás? Bien Bueno, contanos tu percepción a minutos de largar Nada, vamos a disfrutar un ratito en familia, con mi hijo, vamos a caminar un poco ¿Cómo te llamas vos? Santino Santino, ¿cuántos sanitos tenés? Seis ¿Cómo la ves? ¿Bien? Sí Perfecto, estás re contento Santino, bueno, gracias amigo Palmas, 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 todos bailando, bailando Energía, mirá la energía positiva que hay acá ¿Cómo estás? Muy bien Bueno, ¿cómo te enteraste de la Correcaminata? Por una amiga, una colega que está en Parencio Felices, felices de poder participar acá con mi familia, con las mechis, con las amigas, con todo ¿Tu nombre? Renata ¿Cómo te llamas? Elena Elena, Renata y Elena Todos estás presente, gracias a vos yo estoy vigente Formas particulares de alumbrar si las hay, ¿qué te trajiste en la cabeza? Buenísimo Hay que ponerle onda Ni hablar y esto tiene toda la onda Acá, el grupo medita que sos la coreógrafa A ver, ¿cómo es la coreografía? Vamos, ahí arriba, ahí ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Como cóctel bailando y colaborando, eh Eh, pero este no es un grupo de día, me parece que es el grupo de noche Vamos a la pausa y seguimos disfrutando de mucho más Luces por la Vida, dale Viste toda esa información que a veces pasas de largo? Sabemos de eso Instituto Andrea Fusela Instituto Andrea Fusela Pilates, Fitness, Salón Cardiovascular y Estética 1 de Mayo 1015, Esquina Libertad Teléfono 475-5445 Conecta con tus sentidos Conecta con tus sentidos Medicamentos seguros, solo en farmacias Faba Salud, 25% de descuento en farmacias y mucho más Patricones 1 de Mayo